¿Qué hora es? ¡Es la hora de reciclar! Aquí estamos, que acabamos de cobrar. He traído 2,5 kg de aluminio cárter, 1 kg de aluminio perfil a 1,10, 2 kg de cable manguera a 1,30, 1 kg de acero, 26 kg de hierro, 3,5 kg de motores eléctricos, 2 kg de cable unipolar, latón, 1 kg, 2 kg de cobre de tubo, es lo que más nos ha dado, 9,40 euros, y 10 kg de ordenadores, 2,50. En total hemos sacado 31 euritos. Vamos a hacer un plano de diálogo. Se hace una bolita. Hasta mañana. Se hace una bolita. O plástico, no sé. En el de arriba de los rasgos hemos encontrado esto, probablemente aluminio. Sí, mira, aluminio. Unos balones. Esto es lo que más me gusta. Al final esto es lo que llevo. Igual hay un cuarto kilo. He encontrado una caja misteriosa en medio de la calle. Aquí tienen lo de arriba. Ahí he escondido eso para venir a buscarlo. Aquí hemos encontrado un bote cactus. Tampoco hay uno de estos. Yo no lo tengo. Aquí ha habido suerte. Mira. Pues aquí tenemos todo el aluminio que vamos a llevar hoy. Cable manguera. Ordenadores. Hoy estoy separando un poco de acero y de motores y de cobre. Aquí tengo el cable unipolar. Cable informático y el acero. Todo aluminio. Esto de los... Aquí hay los que están mirando. H Kinda, miro. Aquí hay... Te atrapalo. Trapen. 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 ¡Suscríbete! 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 No tengo batería. ¿Hay alguna batería? ¡A палец! ¡5 centimos kilos! Si pesa 15 kilos te da 8 euros, si te vas para encontrar 2 baterías grandes, casi 20 euros. Pero hay mucha gente buscando, todos los coches que van para allá van a vender. Yo vendo allí, mira, donde pone chatarra y metales. Allí lo llevo ahora. Ahora en media hora ya creo que lo tengo limpio todo y lo llevo allí. Voy separando basura y los distintos metales. Me gusta. Y es honrado. Ok, me voy. Nos vemos en un tiempo que intento hacer 3 veces. Vale. Cada uno con su trabajo. Adiós, gracias por preguntar. Chao. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es aluminio Si se pone amarillo es lata ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 porque hasta ayer estaba si, ayer fui por la noche a verlo si había sido o no no, no, yo como me llevo eso pasé a verlo por si acaso, ayer a las 10 o así pasé si te hubiera visto digo si, venga vamos que vamos a media lo hubiéramos metido y lo hubiéramos llevado más a media pero bueno cogele y dale dinero vale, venga mhm 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 ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Y ahora 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 Y ahora